muy buenas gente antes de nada deciros que el vídeo que estáis viendo es el fruto de dos años de duro trabajo que no que es broma llevo tiempo pero trabajo lo justo para pasar el día y digo que me llevo tiempo porque desde la primera toma a la última pasaron como un año y tres meses pero bueno para realizar cada toma me llevó apenas cinco minutos bien las tomas las hice con un drone las hice con concretamente con este drone que va que no que es broma también las tomas las hice con este drone es el parro vivo 2 pero bueno se podrían hacer con cualquier drone que tenga gps porque si tiene gps y lo más seguro es que puedas hacer un programar un vuelo y el truco básicamente consiste en realizar el mismo plan de vuelo en días distintos bien aquí podéis ver el plan de vuelo que hice yo lo hice con cuatro puntos lo ideal sería que fuera una circunferencia perfecta pero en ese momento el software del drone no me permitía hacerlo probé también a hacer varios puntos intentando hacer yo la circunferencia pero no quedaba para nada bien se notaban mucho las transiciones y digo al final lo más sencillo es lo que mejor queda y así lo hice no sé si a día de hoy el software de parro ya permite hacerlo porque la verdad es que hace mucho que no cojo el drone y han sacado una actualización que lo han hecho un lavado de cara bastante importante a ver si un día de estos me pongo a ello y el hecho un vistazo como veis el plan de vuelo simplemente consiste en hacer que el drone de una vuelta completa a en este caso a la construcción de la casa yo realicé siete planos distintos en siete días distintos con meses de diferencia a cada uno pero vamos que el tiempo entre toma y toma es lo de menos lo que hacer es realizar el vuelo cada vez que se vean cambios notables y una vez que ya tengamos todos los clips de vídeo que necesitamos simplemente nos queda montarlos en primero bueno lo primero que tenemos que hacer obviamente es importar los archivos botón derecho importar seleccionamos todos los archivos abrir ordenado por nombre están por orden cronológico este es el primero que grabé 23 etcétera como veis el drone tampoco es que sea la panacea hay algunos clips en el que me perdió fotogramas lo que se llama drop frames lo normal sería este este se ve que está perfecto 29 con 97 programas por segundo lo que viene siendo 30 y en esto sí que me perdió algún fotograma pero bueno para el caso es un mal menor entonces lo que hacemos ahora es vamos a arrastrar el último vamos a hacer esto un poco más grande arrastramos el penúltimo a la pista de arriba nos vamos arrastrando uno a uno cada uno en la pista de arriba puede hacer las pistas de vídeo más estrechitas para que se vea mejor esto se hace con la tecla alt y la rueda del ratón y arrastro la última como veis hay algún vídeo en el que se me quedó grabando incluso después de utilizar el drone ya os digo que el drone no es la panacea pero bueno lo que importa es que esté más o menos sincronizado al principio es decir si yo me voy a este fotograma oculto esta capa para verlo de abajo vemos que más o menos coincide obviamente no es como dejarlo en un trípode que el encuadre va a ser exacto el drone al depender del gps sabéis que el gps tiene un pequeño margen de error pues este pequeño margen de error se puede apreciar aquí vemos que el encuadre varía entonces mi idea original en la transición de un clip y otro era hacer un fundido simplemente pero se notaba mucho entonces tuve que buscarme una transición que quedara bien y que no se notara el cambio pero bueno eso ya os lo explico más adelante ahora lo que voy a hacer es mirar donde quiero que empiece el vídeo aquí se ve donde despega etcétera quiero que empiece por aquí más o menos antes de que después de que se incline por aquí entonces pulso q y si me cortan todos los clips para la izquierda y ahora voy a mirar donde quiero que acabe más o menos por aquí pulso w se me corta todo por la derecha ahora selecciono todo esto que me sobra y lo borro bien vemos que el vídeo entero va a durar como 51 segundos casi diríamos que 52 entonces como son siete clips 52 entre 7 pues una duración cada clip de siete segundos y medio bien entonces ahora lo que voy a hacer es cortarlos todos en fragmentos de siete segundos y medio para que se me corten todos con la cuchilla si pulso c selecciona la cuchilla y le doy a cortar se me corta solo uno entonces para que se me corten todos voy a seleccionarlos todos botón derecho vincular entonces cada vez que selecciono uno afecta a todos y en siete segundos y medio que serán siete segundos y 15 fotogramas entonces 7 15 más o menos no tiene por qué ser exacto tampoco cuchilla lo siguiente ya serían 15 segundos 15 segundos cuchilla vamos a 22 y medio que sería 22 15 más o menos con 15 fotogramas aproximado cortamos y más o menos por aquí cortamos y ahora voy a seleccionar los trozos que me interesan en una nueva pista para ello mantenemos pulsado al seleccionamos esta que es lo que nos interesa sin soltar al arrastramos a una nueva pista se nos copia ahora el 2 rastro el 3 bien las capas de abajo ya nos vamos a necesitar pero no nos vamos a borrar las vamos a ocultar aquí con los ojitos no se van a ver pero al ordenador al decirle que no las muestre le va a costar menos esfuerzo también va a consumir menos recursos vemos así por encima ver cómo quedan las transiciones este plano y este es prácticamente el mismo que queda muy 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 bien aquí en un fundido casi colaría aquí si os fijáis ya hay un encuadre distinto aquí canta mucho un fundido aquí no funcionaría bien no quedaría bien en este quedaría también bastante bien un fundido en este bueno más o menos en este ya la diferencia es brutal de hecho voy a tener que modificar esto y en este último queda perfecto entonces tengo que buscar dónde encaja el encuadre aquí con esto que buscar un espacio en el tiempo anterior donde coincida con esto entonces o alargó este o alargó este o alargó ambos puede alargar ambos para que no se note mucho la diferencia entre un clip y otro entonces selecciono estos los aparte un poco este avanza aquí voy a dar por aquí más o menos lo avanzó un poquito así y este haber una que acababa más o menos aquí y por aquí más o menos vale lo acerco no se nota tanto el encuadre pero más o menos es en la misma zona de vuelo bien pues una vez hecho todo esto simplemente aplicar las transiciones como os decía como el encuadre no es el mismo un fundido no quedaría bien se notaría mucho de hecho lo vamos a ver selecciono todos los clips le doy a control de se me aplica el efecto configurado por defecto que es el fundido lo que yo os decía y aquí vemos que funciona bastante bien que es lo que os decía antes pero en este ya se nota muchísimo y es lo que no me gustaba aquí quedaría bastante bien también aquí se nota ya también mucho en este una barbaridad y en este quedaría también bastante bien la verdad es que si el encuadre fuera el mismo casi me gustaría más el fundido que el efecto que le puse al final voy a darle a control z para deshacerlo de las transiciones bien y el efecto que le aplique al final que por cierto me gustó mucho como quedó es este nos vamos a efectos es un plugin de transiciones de desarrollador prodad que es un paquete de transiciones que no viene en premiere y se llama vitascene aquí lo tenemos prodad vitascene transition bueno pues arrastramos este entre el primer clip y el segundo y ahora seleccionamos la transición nos vamos a controles de efectos y le damos a personalizar porque por defecto no se aplica esta transición pero es muy muy configurable es una pasada de hecho os lo recomiendo para para los montajes que queráis porque es una pasada ahora veréis aquí tenemos todo bien distribuido por ejemplo vamos a aplicar yo que sí de destellos pues este por ejemplo damos doble clic y le damos a play y vemos una previsualización de cómo quedaría probamos otro y es ir buscando el efecto que nos guste en concreto el que yo usé es este hard light ray sweep dissolve 399 que lo que hace es mostrar unos rayos de luz en determinadas zonas y así el cambio de plano se nota muchísimo menos aquí abajo podemos configurar mogollón de historias que si la luminancia umbral composición no sé qué tonalidad de color pero mogollón yo la verdad es que lo dejé como está por defecto me gustaba tal cual quedaba ahora le damos a f12 y se nos aplican ya los cambios tenemos y ahora como vamos a aplicar el mismo efecto en todos con la transición seleccionada le damos a control c para copiarlo nos vamos al siguiente corte le damos a control v y vemos que se nos pega abajo porque porque está seleccionado esto aquí entonces control z para deshacer lo deseleccionó y selecciona la capa donde quiero que se me pegue aquí control v se me pega siguiente corte control v siguiente corte control v control v control v control v y con esto ya tendríamos el vídeo hecho vamos a mirar las transiciones a ver si quedan bien 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 y esto es todo ahora simplemente teníamos que buscar una música que nos mole y si queremos como hice yo unos efectos de audio en cada transición bien una vez más espero que os haya gustado el vídeo recordad que como siempre en la descripción del mismo tendréis enlaces de interés relacionados con el tutorial y no puedo despedir el vídeo sin agradecer antes a mano y esther que son los amigos que han construido la casa por haberme permitido publicar los vídeos espero que os haya gustado el vídeo recordad compartirlo con todos nuestros colegas y si no quieres que te pique darle al vídeo y 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